Todavía yo no, si bien siempre, aquí sí voy a decir siempre, o bueno, desde un principio, desde un principio yo no introducía, aceptaba lo fenomenológico. Es decir, lo que sucedía en ese momento, siempre lo hice desde un principio, todavía en el 2010, fue hasta el 2018 que pude decir mi trabajo, mi sello particular son las constelaciones familiares fenomenológicas. Dije no, cambié, pero fue hasta el 2018 que pude ponerle ese nombre, lo fenomenológico. Entonces, vamos a continuar. Y lo dejé de esta manera porque así fue, en el 2010, Introducción a Constelaciones Familiares, una manera diferente de ver la vida, de mirar con otros ojos para un mundo unido. Gloria Irma, David Adal. Bienvenidas. Bienvenidos. Necesitamos un nuevo modo de mirar para resolver los problemas causados por el viejo modo de mirar. Albert Einstein. Esto lo tomé de un maestro, Fernando, al final digo su nombre, esta presentación. Yo lo que hice fue adaptarla, pero me gustó como Albert Einstein. Einstein, Albert, creo que con él, que fue en el 2009, 2010, que estudié en el CUDEC, volví a estudiar. El CUDEC es una institución mexicana, muy cerca de la Ciudad de México, que es donde está la Hellinger Ciencia en México. Y yo creo que ahí empecé a notar más las palabras al ver Einstein. Y por eso esta cita él la puso en esa clase. Necesitamos un nuevo modo de mirar para resolver los problemas causados por el viejo modo de mirar. Es muy sencillamente profunda esta frase. Y proponen, por ejemplo, que no visitamos lugares nuevos, sino que los lugares que transitamos o en donde estamos veamos con otros ojos. Y es, ah, mira, no me había fijado en ese árbol. O en esa casa construida de esa manera. O mira, tumbaron una casa y construyeron algo nuevo. Entonces, ese es el nuevo modo de mirar para resolver los problemas causados por como antes veíamos las cosas. Desde sentirnos víctimas, o salvadores, o perpetradores, o niños, o inseguros. La vieja manera que teníamos de mirar las cosas. Ya saben, si necesitan preguntar o hacer un comentario, levanten la mano o abren el micrófono y lo dicen. Observación, las cosas jamás son lo que parecen. El malo no es tan malo, ni el bueno tan bueno. Y las cosas jamás son lo que parecen. Gloria d'Avila. Esto se lo debo a un jefe que tuve, Ricardo Contreras. Que él me decía, Gloria, no hay persona tan buena, 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 que no tenga algo de malo. Y no hay persona tan mala, 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 que no tenga algo de bueno. Es que él me escuchó, es quejarme mucho de mi madre. Esto fue allá por el 1998. Sí, yo también me he quejado, me quejé de mi madre, de mi padre, de mi familia, por supuesto. Y fue reciente, bueno, en el 2018, que estando con una mamá y su hijo, el niño, el bebé, empieza a llorar. Y digo, mira, las quejas del adulto son los llantos del bebé. De adultos ya no podemos llorar, porque las cosas no salen como nos gustaría. De bebés lloramos, de adultos nos quejamos. Que es un llanto también. Alfred Adler utiliza por primera vez el término de constelaciones familiares para referirse al fenómeno de que cada individuo pertenece y está vinculado en sus relaciones con otros miembros de su familia, conocidos o desconocidos, vivos o muertos. Así como las estrellas están unidas y forman una constelación, aquí está diciendo que cada individuo pertenecemos y estamos vinculados en nuestras relaciones con otros miembros de nuestra familia. Los más inmediatos, papá y mamá, hermanos, abuelos, tíos y conocidos o desconocidos, vivos o muertos. Después, el señor Berghelinger, 1925, alemán, lo hace popular, 1980, para asignar un proceso intenso grupal cuyo objetivo es permitir que salgan a la luz las tensiones profundas que existen entre los diferentes miembros de la familia, vivos, muertos, desconocidos, conocidos. Eso es lo que buscamos lograr y logramos en cada una de las constelaciones, en cada uno de los movimientos que hacemos cuando trabajamos, cuando facilitamos constelaciones. Que salgan a la luz las tensiones profundas. Tipos de constelaciones, familiares o sistémicas, organizacionales, estructurales, transgeneracionales, movimientos del alma, movimientos del espíritu mente. Ahora ya hay todavía muchas más, muchas más constelaciones ambientales, inclusive constelaciones para animalitos. las constelaciones, las constelaciones, las constelaciones, las constelaciones de los cinco elementos. Las estructurales son movimientos donde siempre es lo mismo, por ejemplo, en un cuadrado se pone el presente, el pasado, el futuro y el proceso, y uno transita por ellos y ve cómo se sienten cada uno. Esto se hace en movimientos caminando. Entonces, y es el señor Matías Vargas y su esposa, Ilse, que llegan a la conclusión de las constelaciones estructurales. En las organizacionales se utiliza mucho el constelaciones ciegas, es decir, solo el consultante y el facilitador saben de qué se trata, los elementos dentro de la situación que se va a trabajar. Se asignan los papeles a cada quien y a partir de lo que dicen, la persona que está haciendo el movimiento decide o no abrir el tema. El señor Jan Jakobstamme, Anton de Kroon, la señora Ingala Robel manejan las organizacionales. El señor Cecilio Rebojo. Las transgeneracionales para mí de alguna manera casi todos los movimientos de constelaciones que se hacen, casi todos, son transgeneracionales. Es decir, se incluyen a los abuelos, a los bisabuelos, a los tatarabuelos. En los movimientos del alma, es el señor Hellinger que le pone ese nombre. En un principio, las constelaciones familiares, se hablaba mucho en ellas. Se hablaba y se pedía que repitieran las frases. En los movimientos del alma, empieza a hablar menos. Y en los movimientos del espíritu mente, se habla todavía menos. En los diferentes videos del señor Hellinger, se pueden ver la transición, se puede ver. Las constelaciones familiares son una manera única de explorar y de sanar las dinámicas familiares. Su propósito, descubrir las dinámicas ocultas de la familia de una manera experiencial, con la ayuda de... Con la ayuda de representantes. Cada representante se pone al servicio del sistema familiar que se explorará. Se entra en un campo energético que todo lo sabe. El campo invisible de los pensamientos, de las sensaciones, de las percepciones. Y hay tres niveles de percepción. El conocimiento, la emoción y la intuición. El conocimiento es lo que sé. Y no hay que fiarnos mucho de lo que sabemos. Porque si la persona sabe que todos los hombres son irresponsables, ese conocimiento no va a ayudar. Las emociones tampoco son muy confiables. Sin embargo, ayer fue... Sí, ayer en la mañana tuve una reunión de trabajo. Y yo sentía mucho frío en los pies. Mucho. Y cuando sientan mucho frío en los pies, que es un frío diferente. Es frío de muerte. Frío de muerte relacionado con hermanos. Entonces, platicando con una de las jóvenes que estábamos en la reunión. Estaban conmigo en la reunión. Resulta que el papá fue militar estadounidense. Y había participado en algunas guerras. Entonces, si hay militares o hay personas del ejército en sus sistemas familiares, es muy posible, muy probable que su papá, su abuelo, su bisabuelo haya embarazado a mujeres y no lo hayan sabido. Y esta joven comentó que su papá había estado en Asia, en diferentes lugares, en diferentes lugares, en Europa también. Y una de las dinámicas aceptada es que después de la guerra, o en días, o no sé, nunca he estado en una guerra ahí. Pero por lo que he visto en las películas, o llegué a ver, hay momentos en donde los soldados van, les dan permiso de salir y van a prostíbulos y van a emborracharse y van a tener sexo. Y el hombre, el varón, está al servicio de la vida. Entonces, los soldados, en muchas ocasiones, embarazan a las mujeres. Las mujeres no les dicen y abortan. O no les dicen porque ni ellas mismas pueden saber con exactitud quién es el papá y tienen a ese hijo. Y veíamos que seguramente el papá, porque estuvo activo en varios años de su vida en el ejército estadounidense, es posible que haya embarazado a mujeres y que sus hermanos mayores, todos mayores por parte del papá, o no nacieron, o nacieron y no se sabe de su existencia. Y una vez dicho eso, y reconocido eso, y darle un lugar en su corazón a esos posibles hermanos, y una frase que he implementado es, si estoy en lo correcto, si estamos en lo correcto, tengo más hermanos. Entonces, se me empezó a quitar ese frío, y hoy para nada, y me puse los mismos zapatos. Entonces, yo pensé que era cuestión de los zapatos. No, era esa frialdad de muerte. Entonces, hay una emoción con una intuición y con el conocimiento. Entonces, es a través de movimientos y frases sanadoras que se incluyen a los excluidos, se pone orden, se equilibra el dar y el tomar, y se restablece la pertenencia. Que son los principios de constelaciones familiares. Y aquí faltaría incluir que el señor Hellinger, creo lo, si estoy en lo correcto, lo incluye años después, el respeto al derecho de vivir la vida como cada quien necesita vivirla. Es decir, el respeto al destino de todos y cada uno de los miembros de la familia. El amor lo dijo desde el principio, pero es hasta después que yo lo incorporo. La verdad os hará libres. Juan 8, versículo 32, capítulo 8. La verdad que está en reconocer a nuestros antepasados como hayan sido, que está en el corazón de cada uno. Esa es la verdad que nos hace libres. La verdad que está en cada uno de nosotros, de nuestra familia. Cuando me han comentado de que les duelen las piernas o las rodillas, y yo les digo, les pregunto, ¿con quién te quedaste ganas de patear? Ay, mi mamá, o mi hija, o mi esposo, o mi hermano. Entonces les digo, dile a tu mamá, mamá me quedé con ganas de patearte, pero no es para patearla. Es solo decir, me quedé con ganas. Y mi cuerpo me lo está diciendo. Y no mi cuerpo de adulto, sino yo niña que me siento frustrada, que pataleo porque no me dan lo que quiero. Me encanta esta anécdota, me van a escuchar decirla, porque me encanta. En 2010, fui con mi madre un mes de vacaciones. Nunca había pasado tanto tiempo, solas, ella y yo. Y íbamos a las tiendas a buscar un vestido, porque ella quería comprarse un vestido para la graduación de su segundo nieto. Mi padre ya no estaba en este plano. Y en la tienda yo me sentí frustrada, me sentí cansada, me sentía frustrada, cansada. Y de repente veo mi rodilla, y mi rodilla empezó a inflamarse. Y dije, ¡guau! Ya logré inflamarla. Y ahora, ¿cómo la desinflamo? Me tardé años en llegar a esas conclusiones. Es como, ¡uy! Ya me duele la cabeza. ¿Cómo me quito ese dolor de cabeza? O ya tengo tos. ¿Cómo me quito la tos? Todos los síntomas físicos tienen un componente emocional. Y bueno, ahora ya sé que es mamá, tú eres la grande, yo soy la pequeña, me quedé con ganas de patearte. Obviamente no, no lo voy a hacer, no lo hice. Pero era mi frustración de no poder agradarte, mamá. Ahí cambia todo. Frases sanadoras. Ejemplo. La madre a la hija. Yo soy la mayor. Tú eres la pequeña. Si tus abuelos tienen otras historias y otras personas, son asuntos suyos. Tú eres la pequeña. Eso es poner orden. Eso es ubicar a la hija. Y ubicarse la madre, por supuesto. Más frases. Si tu papá tiene otras historias con otras personas, es asunto suyo. Si yo, tu madre, tengo otras historias con otras personas, es asunto mío. Otra manera muy amable de decir, si tu papá tiene otras amantes y yo tengo otros amantes, es asunto nuestro. A eso se refiere esto. A nivel del alma, nosotros, tus papás, somos los mejores papás del mundo para ti, los únicos. Y nosotros te cuidamos a ti. Nosotros somos los mayores y tú la pequeña. Te veo. Te vemos, querida hija. Eres la número cuatro de ocho. Y nosotros vemos a tus hermanos que no nacieron. Ahora los vemos. Tú eres la pequeña. Nosotros cuidamos de ti. Y nuestros padres, tus abuelos, cuidan de nosotros. La hija, sus padres, tomo la vida como me fue dada, al precio que me fue dada. Y para que haya valido la pena, por ustedes, hago cosas bellas con mi vida. Y yo me hago cargo de ella, ahora. Y tres más. Estas tres más son, el señor Hellinger es el que llega a estas tres frases, palabras, bueno, frases más bien, que son muy sanadoras. El por favor, sí y gracias. Por favor, sí y gracias. Crédito sin tener Wikipedia, Systemic and Family Constellations, formato. Aquí es el nombre del maestro, Fernando González Úbeda, español él, que estaba en la Ciudad de México. No sé si sigue en la Ciudad de México. Don Félix, guarda del Hotel Arrecife.